El canal, o sea, desde el punto de vista institucional, el marco estaría dado por lo que se llama justicia en pal letrada. También tiene otra denominación que es justicia de pequeñas causas o de menor cuantía. Te hago este ejemplo. Digamos que vivimos en un municipio, en una ciudad o en un pueblo de la provincia. Dice, tenemos un super, un almacén donde tenemos cosas para comprar, podemos comprar comida, vestimenta, hay una seccional, un estalamiento policial, también tenemos un hospital o una zarita. O sea que los servicios esenciales están, tenemos luz, tenemos agua. Dice, bueno, tenemos un problema jurídico, tenemos un problema de vecindad, tenemos un problema meramente contravencional, un problema de pago laboral, de familia, de menor cuantía o de pequeñas causas. Tengo que viajar a un distrito judicial. Llamarlo Orán, Tartagal, Metán o bien el del centro. Podría ser que tengas suerte en Cafayate o TJB. Que son, por un lado una sed y el otro lado una circuncripción. Pero chiquitita, ¿no? Entonces, habría que poner un juez de múltiples competencias para esas pequeñas causas. Entonces, así como la cuestión sí es para mayores. O sea, yo tengo un taller, por ejemplo, para reparar un auto. Va, se me pincha una goma, me cambia la goma, la parcha, se me salió fuera de punto, me lo hacen. Y si la cosa es mayor, yo me quiero comprar un auto, y bueno, vendré. Con ese mismo ejemplo del almacén, del pequeño hospital, del estancamiento policial, también tenemos un juez del Poder Judicial. ¿Cómo va a resolver? Está escrito en muchos lados. Yo ya te dije que en la Constitución, no sé por qué, no sé por qué, no se implementó, salta, tenía hace muchos años, una justicia de paz. Justicia de paz letrada. Hoy hay una justicia de paz legal que se llama OSPAS, que tiene otra función. No tiene una función de impartir la justicia. Entonces, habría que buscar la forma de llevar adelante este. Primero, ¿qué es lo que tengo que hacer? También tiene la idea y formalizarla frente a mis padres. Porque la Corte, por mandato constitucional, tiene iniciativa parlamentaria. Yo puedo presentar, en la Corte de Justicia, puedo presentar a través de una acordada un proyecto de ley. Y la legislatura, lo van a votar o no. Hasta el punto que nos faculta hablar, sin votar en el recinto. Lo dice la Constitución. Yo puedo presentar en el recinto y defender todo el contenido normativo de ese proyecto de ley. No puedo votar, obviamente. ¿Cómo no puede hacer un ministro el Poder Judicial? Está la misma posibilidad de la orientación constitucional. Hablo entonces con mis padres, le planteo la cuestión. Digo, bueno, vamos a tratar de llevar algo, un servicio esencial que se llama administración de justicia. Pero luego, rector, no para cosas mayores. Te doy el ejemplo del auto. Dice, el auto, si me pincho la goma, yo la puedo parchar a la goma, en cacha, en cacha. Si no hablemos, perdón, pues ya tenemos un tribunal creado, ¿no? Sí. Digamos, vamos a hablar de Molino. Vamos a hablar de la Candelaria. Podemos hablar, ¿por qué no? De Güemes, a pesar que estamos cerca, ¿no? Estamos cerca. De J.B. González, ya no, pero sí podemos hablar de Galpón. O sea, hay un montón de municipios en la provincia que le hace falta esto. ¿Por qué nos hace falta? Y si nos tenemos que modernizar y decir, una de las características, que es un servicio esencial, permitir el acceso a la justicia, y yo el acceso lo permito poniéndole, o tratando de que la ley, obviamente a nuestra iniciativa, le ponga un juez de poder judicial en ese lugar. ¿Qué es el proyecto de la Cámara de la Cámara de la Cámara? Ese proyecto de un país administrativo tiene 95% de la base del código actual. Pasó al Ejecutivo, luego el Ejecutivo lo remitió. Se recién sancionó en el 2001, pero nunca se creó el juez convencional. Nunca se creó. Seguimos aplicando el procedimiento de 1930, por escrito. Tiene algunos matices que son, una de las cosas es si se establece o no se establece la zona roja o no la zona roja. Independientemente de cada una de las figuras, porque tiene figuras, lo que tenemos que buscar es primero darle el carácter preventivo, porque esa es una de las características. Los ruidos molestos también son preocupantes. En los Juegos de Carnaval también, los espectáculos deportivos también. Entonces no solamente es eso. No pongamos una de las figuras para considerar el todo. Y fundamentalmente le demos el rol institucional que tiene que ser preventivo. Tiene un montón de penas sustitutas para evitar que cuando se cometa una nueva inflexión no pase a mayor. La pena es burda o el arresto. El arresto es última ratio, última ratio, última, 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 última. Pero hoy en día se traduce toda la pena es burda. Entonces, y tú debes ser así, si vos lees, vos decís que interesante todo esto que tiene. Yo sí sé, sí sé que hay que prevenir. Y la manera de hacerlo es la ley contravencional. En el buen sentido, reitero, la justicia ya actúa para tratar de juzgar. Lo que hay que tratar de hacer es que no se llegue al juzgamento.